Te comentaba acá la casa, la famosa casa de Central, que es donde mucha gente se ha venido a hospedar para los diferentes torneos y que se utiliza también para cuando vienen excursiones y otra gente que nos visita, tanto la ciudad como a Central. Teníamos la casa, que es una casa vieja, y el techo estaba teniendo algunos inconvenientes, sobre todo con las últimas precipitaciones grandes y demás, por lo cual tuvimos que hacer una obra de un recambio de chapa de unos 90 metros cuadrados aproximadamente, donde se colocó todo, sí se arregló todos los perfiles, sí se colocó todo chapa nueva, justamente para que no ingrese la lluvia y la humedad. ¿Es una inversión onerosa? Es una inversión muy importante, como siempre contamos con el apoyo de la Mutual del Club Central, y es una obra que se hace rápidamente, en una semana ya se hizo la obra, falta después hacer unos retoques, arreglar algunas cargas, pero es una obra con la cual estamos muy contentos porque nos va a permitir por los próximos mínimo 20 años estar tranquilos, donde en esa casa todo lo que se quede adentro, la gente que venga, va a poder disfrutar de un ambiente seco, sano y todo limpio y organizado. Quienes tenemos casas antiguas sabemos que este tipo de situaciones a veces hay que hacer cambios drásticos, y lo costoso que es, qué significativo importe para la institución. Sí, exactamente, bueno, en este caso la obra es superior a los 400.000 pesos, que es un importe muy importante para lo que es el manejo de un club, de una organización, digamos, sin fines de lucro, pero bueno, con el apoyo justamente de la Mutual y de todos los socios que nos apoyan con las cuotas y con los beneficios que hacemos, que por ahí parece sencillo comprar una porción de tallarines, bueno, todos esos beneficios en los cuales los socios y la comunidad en general nos ayuda, va destinado justamente a este tipo de obras que por ahí no son tan visibles porque justamente el techo no se ve desde la calle, si no te metes adentro de la casa no se va a notar nada, pero bueno, es una obra muy importante y que nos permite hacer perdurar un bien muy importante para el club, que es el alojamiento que en este lugar pueden quedarse hasta 90 chicos, entonces un alojamiento muy importante para todo lo que es torneos y competiciones y esta obra justamente lo revaloriza este bien y lo deja bien plantado como para los próximos 15 o 20 años que no tengamos ningún inconveniente. Seguro, y se aprovecha la realización de esta obra en estos tiempos donde no está habitada la casa. Exactamente, justamente con este parate, justamente por el COVID, aprovechamos a hacer todos estos retoques de obras y demás cuestiones que son importantes para cuando se retome la actividad ya estar preparados y listos para salir adelante.